Septiembre es un mes muy especial para mí. Fue el mes que me cambió la vida hace 10 años. Ha pasado tanto tiempo desde que recibí aquella llamada en donde me decían que había quedado seleccionada para ser parte de La Voz México, que sin duda ha sido una montaña rusa de emociones, pero por la cual tú y yo nos conocimos. Tuve la fortuna de estar rodeada de grandes de la música en el mundo, mi coach Marco Antonio Solís, David Bisbal, Wisin y Yandel, Alejandra Guzmán, a los cuales siempre les aprendí muchísimo y agradeceré su cariño hacia mí. Hice colaboraciones con marcas importantes y canté con artistas que veían alcanzables, mi queridísimo Joan Sebastián, Marco Antonio Solís y Armin Van Buren. Todo el proceso fue increíble, las batallas, los knockouts, los shows en vivo y ustedes me llevaron a la final con sus votos y lograron cumplir mi sueño. Muchísimas gracias por ser parte de este increíble camino.